Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu tirada de qué viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. ¿Quién viene hacia mis amadísimos Taurino en el amor, en un futuro próximo? ¿Y qué quiere esa persona contigo? Vamos a ver toda la información que nos quieran dar los guías a través del tarot dulzura. También quiero sacarte una carta del oráculo de energía para ver cómo estás vibrando en este momento. Porque recuerda dulzura, como estés tú, es lo que vas a atraer. Porque como pensamos, vibramos. Como vibramos, atraemos. También te quiero recordar Tauro, que recuerde, es general. Si quiere una tirada privada conmigo, corazón, puedes bajar al video. Debajo del video ahí te voy a dejar mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto Tauro te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas privadas, los precios, cómo las realizo, todo lo que desees saber, dulzura. Pero esta vida mía es general. Vamos a ver las energías de mis amados Tauro. Estás muy cómoda, estás muy cómodo en tu zonita de confort, dulzura. Y no es malo, no es malo. Estás bien, estás en paz. Tauro, estás en paz, dulzura. Pero mucho cuidado porque estás tan cómodo en tu zonita de confort, mi amor, que te estás olvidando de salir, te estás olvidando, mi amor, de divertirte. No porque, por ejemplo, estés aburrido, sino porque estás cómodo. Pero esto puede ser un peligro, sobre todo si eres un Tauro que quieres, quieres un amor, quieres una pareja. Recuerda, mi amor, que tenemos que salir. No te estoy mandando a casar, a salir, pero de vez en cuando ir al cine, ir con tus amigos, mi amor, a tomarte un trago, a bailar, porque estás muy cómodo y es un peligro. Es un peligro. También se me volteó el cuerno de la abundancia. O sea, mi amor, económicamente, mi Tauro le está yendo muy bien. Vamos a seguir barajeando porque se me rompió el mazo ahí, fueron demasiado las que cosa. Querían darte un mensaje con esas dos cartas. Wow. No solo estás cómodo, cómoda, Tauro, estás analizando todo, dulzura. Estás ahí, mi vida, si tienes enamorado, enamorada, estás viendo a ver qué es lo que quiere esta persona, cómo se comporta y vainita. Estás analizando todo. Me encanta. Tienes una energía muy buena. La carta de contrato. Siento un Tauro ahí que está muy centrado en lo que tenga que ver a través de economía, corazón. No sé si eres abogado o trabajas con algo que tiene que ver de justicia o eres un Tauro, mi amor, que se dedica a vender, comprar casa, por el estilo. Esta carta se refiere mucho a eso. También esto representa nuevos contratos, Tauro. Si eres alguien que tiene, por ejemplo, una constructora o X empresa, vas a recibir, mi amor, nuevos contratos. Te van a contratar, mi amor. Vas a ser muy contratado. Van a venir bastante cliente a ti, Tauro. Prepárate que cosas maravillosas vienen para ti, corazón. Estás en una muy buena energía, Tauro. Me encanta. Vamos a ver. También para, no para todos, pero me hablan de ahí de un Tauro que puede estar saliendo de un divorcio. Puede estar saliendo de un divorcio. Y todo fue muy favorable, Tauro. Todo fue muy favorable. O sea, las roturas de matrimonio no son favorables, pero lo que quiero decir es que no hubo problema. A veces cuando estamos así, en separación con una pareja, sobre todo si uno de los dos todavía tiene sentimiento, es algo, o si hay que repartir bien. Es una guerra. Pero aquí, lo que te quiero decir, entre tú y tu expareja, todo fue de una manera amigable. Amigable. Vamos a ver quién viene en un futuro próximo en el amor para Miss Tauro. Tauro, Soluna, Ascendente y Venus en Tauro. Un nuevo amor, Tauro. Esto es un nuevo amor, Tauro. Si estás esperando a alguien, dulzura, tú decides si le da la oportunidad a esta persona. Esta persona, mi amor, viene de finalizar algo, algo que fue bien duro para esta persona. El 10 es final de dolor. Esta persona quiere volver a empezar, quiere darse una oportunidad. Desde ya te digo, él o ella viene de pasarla no muy bien en el amor, pero esta persona ha sanado, Tauro. Él o ella se ha tomado su tiempo para sanar. El 10 me lo dice y te prometo que esta persona ha sanado. Y está listo, lista para empezar de nuevo en el amor. ¿Por qué? La templanza y as de copa. Esto es un nuevo inicio. Esta nueva persona, mi amor, quiere comenzar de nuevo. Quiere algo bonito contigo. No es de la persona que se andan jugando ni buscando aventura. Desde ya te lo digo. Esta persona, desde el momento que entre a tu vida, te va a hacer sentir dulzura, su equilibrio, que sabe lo que quiere. Te va a hablar de lo que quiere en el amor, de los sentimientos que tú le encantas, que se enamoró de ti, que quiere conocerte, que quiere ver qué es lo que. Pero mi amor, él o ella te viene trayendo un as de copa. Las ases son nuevos inicios. Y desde ya te digo, es un amor muy bonito, muy equilibrado. Esta persona, mi vida, cuando se entrega, se entrega. Él o ella cree en el amor. A pesar de venir de una etapa dolorosa en su vida, pero yo sané y no tengo miedo a enamorarme, porque yo creo en el amor. Y te lo va a dejar saber. Y una cosa que te voy a decir con esta persona, él o ella va a esperar lo mismo de ti. Porque alguien que se entrega así, de una manera tan hermosa, espera lo mismo. Vamos a ver qué quiere esta persona contado. Pero yo diría, mi amor, que lo quiere todo. Es un as de copa. Es un as de copa. Y lo que me fascina es lo equilibrado de esta persona. Sana. Sabe lo que quiere. No anda que yo no tengo miedo. O sea, que yo tengo miedo. Que vámonos lento. Bla, 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 bla. Yo no te digo que ella va a ser el caballo descarrilado. Pero esta persona, mi amor, sabe lo que quiere. Y hacia dónde va. Es una persona muy equilibrada. Muy centrada. Y transparente. Tauro, lo que me encanta de esta persona es que es alguien muy transparente. Muy honesto. Honesta. No te va a decir que te ama si no lo siente. Y vuelvo y repito. Espera lo mismo de ti. ¿Qué quiere esta persona contado? ¿Qué quiere esta persona? Un cambio en su vida. Para él, para ella, tú representas su nueva oportunidad. Su nueva historia. El cambio. Para esta persona, mi amor, tú eres el cambio. Porque eso es lo que él o ella quiere. Ya finalizó una etapa dolorosa. Ya sané. Ahora quiero un nuevo inicio en mi vida. La rueda, Tauro. Pero lo que más me encanta es que para ti también esta persona trae el cambio, dulzura. Para esos, Tauro, ¿qué quieren amor? Para esos, Tauro, que han estado esperando a alguien, dulzura, que lo ame, que sea honesto, que sea una persona transparente. Aquí lo tienes, Tauro. ¡Guau! ¡Me... Me encanta! Yo sabía. Esto es nuevo, Tauro. Prepárate, mi amor. Esto es nuevo. No eres un Tauro, mi amor, que está buscando una relación con alguien nuevo. Estás esperando el día de pasado. Esto no es para ti. No es para ti. Y si llegó alguien en mi vida que te quiere bonito, que quiere algo contigo, que quiere una nueva historia contigo y tú estás esperando a alguien, sencillamente dile que no. Porque esta persona será muy transparente y te va a dejar muy claro lo que él o ella quiere. Quiere una nueva historia en su vida. Quiere un nuevo empezar y lo quiere contigo, Tauro. Lo quiere contigo. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta lo de esta persona! Cuando se compromete, lo hace de verdad y cree en el amor. A pesar de mi vida, que le lastimaron, cree en el amor. Vamos a ver qué más ¡Guau! Representa su nueva historia. Esta persona, su nueva historia, la quiere contigo, Tauro. ¡Guau! El mundo y la rueda. Y otra cosa, Tauro, esta persona no llegó a tu vida porque sí. Esta persona y tú están destinadas a conocerse, a tener esto. la rueda es por destino, la rueda es por destino, el mundo también. ¡Guau! No tienes que preocuparte de nada. Esto es una oportunidad, dulzura. Esto es un regalo del universo. Esto es algo que tú lo pediste, Tauro. Es una justicia divina para ti. Sobre todo para esos Tauro que han pasado mucho en el amor, que lo han lastimado, que han jugado contigo, que no han tenido suerte para encontrar a alguien que quiera una relación bonita contigo, Tauro. Esto es una oportunidad que te la da el universo. Es un regalo del universo para ti, Tauro. Por eso te dicen que no te tienes que preocupar de nada, corazón. Porque esto ya estaba hecho para ti en las estrellas, mi amor. Y es el momento de recibirlo. Atención a la bandera roja, Tauro, porque te van a estar mandando señales ¡Guau! 11-11 de esta persona. Y esto es muy pronto, Tauro. Para los Tauros que no conocen esta persona todavía, esto es muy pronto. Y para los Tauro que ya conocen esta persona, mi amor, estás analizando ahí, pero mi vida, muy pronto, esta persona te va a pedir todo. Si esta persona no lo ha hecho, te va a pedir todo. Tú dirás, mi vida, si le abre la puerta. Tú dirás si le dejas entrar. Tauro, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like, dulzura, si no, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, Tauro, ir por Instagram Luna Débora 1. Te va a encantar. Allá, mi amor, el horóscopo de la 48 hora. Mañana, si Dios quiere, lo voy a estar subiendo. Y también, si quieres una tirada privada conmigo debajo del video, te voy a dejar mi número de teléfono. Ahí, mi amor, vas a encontrar todo sobre... Perdón, Tauro. en el teléfono me vas a enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas, los precios, todo lo que quieras saber sobre ellas. Me distraje mirando algo aquí. Perdón. Me distraje. Todo lo que tú necesites saber sobre mis tiradas privadas, Tauro. Cuídate, dale like, dulzura, comparte si deseas. Recuerda que Instagram, LunaDebora1, tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. Te quiero muchísimo, Tauro. Me encantó, mi amor, lo que viene hacia ti en un futuro próximo. Es algo muy hermoso, Tauro. Espero que todos los Tauros que vengan a abrir este video ya estén conociendo a esa persona. Bye, Tauro.